Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. El tercero de los calcaños Ah, Blas Pascal, dice Platón. Ese sí que es un genio. Creo que debe haber sido de los tipos más inteligentes de la historia. Posiblemente parecido a Einstein. Y además, Blas Pascal, me dice Platón, era un tipo parecido a nosotros, los antiguos griegos, porque estudiaba matemáticas y filosofía y ciencias al mismo tiempo. Quizás fue el último antes que se separaran todos los conocimientos humanos en combatimientos estancos. Y entonces el ser humano derivaba en esto que conocemos hoy. Con esas palabras aleccionadoras y tratando de no tropezarme bajo los efectos de la emoción de llevar el cortado en jarrito a Blas Pascal, digo, bueno, no puedo sino expresarle mi admiración. ¿Por qué? Me preguntan. Bueno, por su enorme creatividad. Porque en solo 39 años, sí, viví poco, me dice. Nací en 1623 y fallecí en 1632. Pero usted, la cantidad de cosas que hizo fue impresionante. Sí, eso dicen. Tuve tiempo hasta de pelearme. Pero bueno, nosotros somos el junco más débil de la naturaleza, me dice Pascal. Pero somos el junco pensante. Y pensando, consciente de nuestra debilidad, pensando del conjunto, podemos, gracias a la razón, entrar en una etapa de conocimiento. Ah, bueno. Pero usted también se dedicó a la mecánica. Sí, me dice Blas Pascal. No hay que ir a la mecánica porque me parece que el pensamiento y la mecánica son... Perdón, me llena la nariz, me llenó Blas Pascal. El conocimiento no puede ir sin el conocimiento de la tecnología, sin lo que ustedes van a llamar más tarde epitesmología. Porque recordando eso de algún amigo que van a invitar algún día, Miguel de Montaigne, ciencia sin conciencia es una más que ruina del alma. Y cuénteme, don Pascal, ¿para dónde fueron sus investigaciones? Bueno, una de las cosas que me interesaban era precisamente el peso, la cuestión del peso de las cosas y de cuánto pesaban cada una. Y arriesgaba la hipótesis que podía existir algo llamado vacío. ¿Cómo vacío? Claro, algo donde no hubiera nada. ¿Qué? ¿Estaría lleno de vacío? Ja, ja, se levantó chistoso. Debe ser por la victoria de la compañera ya en México. No, lo que digo es que hay un momento de los estados de la materia en que se puede crear un vacío. Y entonces, y me trajo muchos problemas con la iglesia, porque la iglesia sostenía que no puede haber vacío, porque si está vacío no está Dios. Y entonces, ¿cómo salió del asunto? Nunca terminé de salir, pero le pedí a un amigo, una especie de pariente que vivía en una zona de Francia más central, con montañas, que hiciera en un aparato de vidrio que yo le envié las especificaciones, que hiciera toda una experiencia para precisamente mostrar, probar el vacío. Y a partir de ahí, el tema del vacío permitió medir la presión. Y también, de ahí sale el invento del barómetro. Ah, pero entonces usted es el primer meteorólogo, con sus vascos aislados al atardecer. Dice, ah, y por eso se llama Héctor Pascales, la medida de la presión. ¿No sabía? Héctor Pascuales. Ah, no sabía. Sí, sí. También me interesé por otro asuntejo, porque no tarda mucho en hacer cuentas. No me interesaba la matemática, y tarda mucho. Entonces, cuando era chico, inventé un aparato, una especie de caja con seis ruedas, que permite hacer sumas. Pero esa es la primera calculadora. Sí, de hecho, si yo hubiera inventado eso, ustedes no tendrían computación ni computadoras. Mire, Pascal, no sé si agradecerle o por decriminárselo. Tiene razón, me dice. Pero solo hacía adiciones, y después, con el tiempo, logré que también hiciera restas. Bueno. Impresionante. Impresionante, pero también tenía un problema. ¿Qué problema? El que tienen todos los argentinos hoy. Problema de plata. Nadie financia la ciencia. En ese momento, el Estado, menos que menos, financiaba la ciencia. ¿Qué? ¿Reinaba Milay? No, espere, espere. Teníamos pestes, guerras, quilombos, pero nosotros elegimos primero. ¿Se lo dejamos a Milay a ustedes? Ja, ja. Entonces, inventé el colectivo. ¿Cómo? Los argentinos inventamos el colectivo. No, no, yo inventé el transporte público. ¿Qué significa? Significa que arreglé con la Municipalidad de París que me dejaran establecer un sistema mediante el cual carrabajes habilitados para el transporte de pasajeros llevaran, por una módica suma, pasajeros de un punto fijo mediante un trayecto establecido hasta otro punto. Y con lo que podía ganar de esa práctica financiar mis propias investigaciones. Pero usted es un genio. Yo le dije, soy un genio. Pero bueno, nadie es pascal en su tierra. Es impresionante. Realmente, ¿cómo ha logrado tantas cosas en tan poco tiempo? Viví poco. Después, cuando falleció mi padre, tuve una situación de misticismo muy grande. Mi hermano en ese momento estaba en el convento de Puerto Vallal, que era un lugar de reflexión acerca del ascetismo y de la contemplación moral del poder. Y bueno, me fui y me fui a Puerto Vallal. Eso me llevó a conocer otros aspectos, todos los temas de la fe, todos los temas de la religión. Y me hice muy devoto. Ah, bueno. Ahí, desde otra mesa, un alemán con grandes bigotes dice, es una lástima que ese muchacho se ha dedicado a eso. ¡Cállese, Nietzsche! Le dice Pascal. La fe tiene razones que la razón no entiende. Bueno, si empezamos así, dice Nietzsche, y vuelve a su trago. Y entonces, propuse la apuesta pascalina. ¿Pascal? ¿Pascualina? No, la apuesta de Pascal, si quiere. Siempre es bueno creer en Dios. ¿Por qué? Si usted cree en Dios y Dios existe, irá al paraíso. Ajá. En cambio, si usted cree en Dios y no hay paraíso y Dios no existe, bueno, no perdió nada. ¿Pero no es un poco utilitarista su visión? Sí, es cierto, pero a veces hay que usar argumentos para todos los que lo necesiten. Bueno, usted sabe, le digo que yo fui a Puerto Vallal y vi el silicio que usted llevaba puesto. Y vi su sangre. Dios mío, qué morboso. Morboso usted que lo usaba. Bueno, el silicio es una especie de cadena que tiene pinchos para adentro, que uno se pone en el muslo para sufrir lo que sufrió Jesucristo. ¿Y a usted le parecía correcto? Y en ese momento sí. Y se murió de tétanos. Y en ese momento sí. Bueno, por Dios. Pero dígame, usted, don Pascal, ¿qué opina de la política? Bueno, para mí la política tiene como objetivo la justicia. Ajá. No va a sonar de nariz porque Pascal está refriado. Y es justo que lo que es justicia, que lo que es justo sea seguido. Y es necesario, por otro lado, que lo que es lo más fuerte sea seguido. Si le cae un problema entre la justicia y la fuerza. La justicia sin la fuerza es impotente. Y sí, claro. Pero la fuerza sin la justicia es tiránica. Miren lo que le pasa a ustedes en Argentina. La justicia sin fuerza siempre es contradecida, porque siempre hay malvados. La fuerza sin la justicia es acusada. Entonces hay que poner juntos a la justicia y a la fuerza para que ello que sea justo sea fuerte, o lo que es fuerte sea justo. Ah, bueno, bien. Es una muy interesante reflexión. Hay que poner juntos a la justicia y a la fuerza para que lo que es justo sea fuerte, o para lo que es fuerte sea justo. Pero, dice Pascal, mientras le entra un triangulito de chacuchito de miga, la justicia siempre está en debate, en disputa. En cambio la fuerza se la reconoce enseguida y no está en disputa. Por eso es fuerza. Entonces, no se le ha podido dar la fuerza a la justicia, porque la fuerza contradice la justicia y dice que es injusta. Y es la fuerza la que, al decir que la justicia es injusta, la justicia le dice la fuerza a que es injusta. Entonces, por un lado, la justicia que siempre está en disputa, está en contradicción con la fuerza que nunca está en disputa. Y así, como no podemos hacer que lo que es justo sea fuerte, sea hecho que lo que es fuerte sea justo. Pero es terrible lo que dice. Bueno, pero es así como funciona. Dado que no pudimos hacer que sea por fuerza que hay que obedecer a la justicia, se ha hecho que sea justo de obedecer a la fuerza. No pudimos fortificar la justicia, entonces justificamos la fuerza, para que lo justo y lo fuerte siempre estén juntos y que la paz sea, porque la paz es el bien soberano. Bueno, incluso si la paz es injusta, y en mi época sí, me dice el pascal. Imagínese que en mi época también es muy violenta, pero la suya también, me dice. Fíjese el gobernante que tiran en Argentina. Para él, la justicia, la más alta de la justicia, es la que más quiere Dios, que es la justicia social, es una aberración. Entonces a eso lo responde con una fortaleza, con la fuerza, o con lo que él cree que es. Pero la legitimidad de esa fuerza, la justicia de esa fuerza, no viene de la justicia de las personas, que siempre es debatida. Sino que resuelve el problema, llamando a la justicia divina, o a lo que él dice, la fuerza del cielo. Por lo tanto, su fuerza es justa, y sólo puede ser justa. Y porque es justa, sólo puede ser fuerte. Bueno, pero eso no trae la paz. Claro que no, no trae la paz, porque el origen de esa justicia es divina, que los seres humanos no pueden entender. Por lo tanto, nosotros tenemos que debatir acerca de lo que es justo, y por supuesto, tratar de fortificar esa justicia, en lugar de justificar, en este caso, la fuerza. Bueno, qué paradoja. Es una paradoja que atraviesa toda la naturaleza humana. Me dice Pascal cuando ya está terminando el cortadito. Es lo que pasa, es lo que pasa en las relaciones también. Así es una persona noble. Usted es un marqués. Es necesario saludarle. Pero no por eso tengo que respetarlo. Es decir, acá se saluda la función, no la persona. Pero si nosotros creemos que esa función le da valo a la persona, entonces estamos fritos. Por eso, el conflicto que es inherente a toda sociedad humana, es que debe prevalecer si la justicia, aunque siempre incierta y debatida, o la fuerza, y quién le debe obedecer a quién. Bueno, una apuesta que no tiene nada de apuesta pascaliana, diríamos. No, para nada. Pero le quiere decir algo, me dice Pascal. Bueno, para terminar, ¿qué quiere decir? Que viva México, cabrones. Muchas gracias.